Entiendo no sabes perder, aunque esta vez ¿Cómo va a ser tan fácil? Yo te lo juro no va a ser tan fácil Hoy si está difícil, tengo caras y preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos Y nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, no es tan fácil acosar Sabes que no dejo de pensar en tus besos Y nada más rico que probar tu boca Pero esta vez se te olvida, no es tan fácil acosar Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo Baby, yo sé que tú también verás lo que es No puedes tener lo que quieres Y sé que es lo que tú quieres Y yo no me desespero y que te vuelva No te amo, no lo insistas Dejalo que juega el sol, ya no lo insistas Sabes que por volver a él mueres Esta vez no le daré lo que él quiere Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero el te acomodo del camino solito conmigo No quiero verte llorar por mí Contiendo no sabes perder Compéstame Volverá como la primera vez, déjalo que vuelva El te acomodo del camino solito conmigo